Gracias por seguir en sintonía de la edición meridiana de noticias de Avia y a la televisión. Vamos a irnos con las informaciones hasta Potosí porque dentro del programa Mi Barrio Mi Hogar se tienen proyectos con una inversión que supera los 70 millones de bolivianos. 27 proyectos de mejora urbano serán ejecutados mediante el programa Mi Barrio Mi Hogar en su primera fase que beneficia a 15 distritos de la capital potosina. Y hemos tenido 202 solicitudes de las diferentes juntas vecinales y de diferentes proyectos. La comisión técnica conformada por el FPS, el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Obras Públicas ha realizado la selección de estos proyectos y hemos conformado de los 10 millones de dólares que tenemos asignados para Potosí 64 millones de bolivianos aproximadamente se van para inversión y ya tenemos en Potosí en las cuentas del FPS para su ejecución 32 millones de bolivianos. Y se ha seleccionado un primer grupo de proyectos que son un total de 27 proyectos que van a ser prácticamente elaborados ahora a nivel a diseño final y posteriormente a la licitación pública para que sean empresas potosinas las cuales puedan ejecutar estos parques, estas plazas, estos en los setados. Tenemos también proyectos de iluminación de calles, proyectos importantes sin duda para la ciudad de Potosí. Son de proyectos de intervención urbana, van a ir mejorando la infraestructura, la cara de nuestra ciudad. Por ejemplo, está aquí el Distrito 8, está entrando su proyecto de la Avenida Canadá en la primera parte, seguir mejorando nuestra imagen de la ciudad. También están por acá del Distrito 11, que tenemos un parque muy bonito, un parque biosaludable que se va a construir en Chacachapini. Así como estos proyectos que se van a ejecutar bajo este programa, Mi Barrio, Mi Hogar, van a fortalecer la actividad y la urbanidad del municipio.